¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a una nueva partida de Gold Rush Bueno chicos, mucha gente me ha dicho que juega este juego A ver... Vale, estamos en Alaska Bueno, me han comentado que es un estilo a la fiebre del oro, al programa este de televisión Así que nada, he estado tocando un poquito las opciones He estado bajando la música, que era un poco extraña Y vamos a ver qué tal es el juego, no he jugado nada Ni he visto tampoco... Este debe ser el mapa Ni he visto tampoco mucha historia de este juego A ver, ¿esto qué es? Herrero, parque de máquinas, almacén El banco del viejo Glen Y gasolinera, jugador, camioneta, excavadora... Vale, bueno, o sea, se supone que esto es pues para empezar a... A conseguir oro Así que nada, a ver si nos hacemos ricos Aunque no creo que vaya a ser fácil, ¿eh? El tier 1... Vale, esto debe ser un estilo... Vale, hay que ir al banco Luego a la parcela Luego al almacén Habrá que comprar esto Cargar la furgoneta Y luego habrá que montar todo el tema este para sacar el oro Vale, esto debe ser una wiki Que lleva el juego Vale, lleva guía y todo Esto tiene más hojas Madre mía, o sea, que aquí te explican Dictube, ¿esto qué es? Lugares Blanco Ah, mire, te ponen hasta la guía con vídeo y todo Madre mía, ¿qué pasote? Bueno Por lo que me han comentado Hay que coger la furgoneta Mostrar controles a la Z Las cámaras El acelerador, freno Lo que diferencias Salir, foco, freno de mano Motor ¿Para qué encenderla? Vale, y se enciende Eh... Estas son las cámaras ¿Qué? ¿Cómo se mueve esto? Atrás Vale Ahí tiene el freno de mano Madre mía Vale, y tiene ahí Pues todos los controles O sea, viendo la barra de gasolina Me imagino que tendremos que echar gasolina No lo sé Bueno, lo primero era ir A... ¿Dónde está el mapa? Aquí Al banco Esto, ¿por qué no se acerca? Esto no se acerca No se puede acercar De ninguna manera Voy a establecer No sé qué acercar el mapa Bueno El banco está... Pues si estamos aquí Pues todo recto Y a la izquierda Bueno, pues nada Parece ser que nos hemos venido a Alaska A sacar orito Así que vamos para allá El banco está... El banco está... Esto es el... Ah, esto es el banco Vale, vamos a aparcar aquí Eh... Habrá que apagar el motor ¿Qué suena? Suenan ahí golpes y todo Bueno, bueno, bueno Vale ¿Esto no voy a interesar a la persona? No Vale, pues habrá que entrar aquí al banco Uso Ah, vale, no entra Vale, el banco del viejo Glen Tenemos parcelas Para pedir préstamos Existencias Ah, vale, este es el valor del oro Imagino La onza Vale 1223 dólares Uh Y vender Tus lingotes No tengo nada Vale, parcelas Hay tres parcelas Revisión de alquiler Precio por pie Bueno, tendremos que... Me imagino que coger la más barata Ya que viendo el dinero Si es esto lo que tenemos Eh... Comprar No tengo ni para comprarlo Alquilar Alquilar Vale Vale, pues se supone Que ya tenemos alquilada Una... Una que no sé cuál es A ver Mi hija parcela de quién Ah, vale Ese está aquí All Arnold Alcel Vale, me parece que estaba a la derecha A ver ¿Por qué no me sale el cursor? Vale, se supone que Esto de aquí Es nuestra parcela Caravana y tienda de campaña Pues será esto Esto de aquí Que pequeño, ¿no? Bueno Eh... Ya hemos alquilado la parcela Y ahora tendremos que ir Al almacén Que estaba Vale, aquí detrás ¿Qué dices? Ah, vale Suelta el freno de mano Vale, pues vámonos al almacén Vamos a empezar a comprar Todo el equipo Para... Para extraer oro Y el almacén Será esto Madre mía Uf No sé si le he dado Pero a puntito ha estado Por mirar al almacén Vale Eh... ¿Qué es lo que tenía que comprar? A ver Atrás No Tenía que comprar Me imagino que Esto Hong Pang No Pang El no sé qué El no sé cuánto Y un cubo Vale, lo único que sé lo que es Es el cubo Y me imagino Que tendré que comprar Esto Esto que es el B El A El C Y esto No sé Bueno, vamos a buscar Todo el temario este Vale, estos serán Madre mía Depósito de combustible Un remolque pequeño Planta de lavado móvil Vale, yo quiero eso Remolque de magnetita Esto es lo que tenía que comprar Separador de magnet No, porque no me da Alfombrilla de minero Vale, las alfombrillas estas Me parece que son las que tengo que comprar Mesa de ondas Remolques Vale Esto es Me imagino Extensión Y el núcleo Habrá que comprar el núcleo Que será el primero Ah, y esto Batea sin bomba Bomba para batea Ah, mira Y esto Vale, que estos son las alfombrillas Vale, pues Viendo que esto vale 200 Y esto vale 25 Será esta Una Y esto Si no me equivoco Ponía 2 2, 2, 2 Sí Vamos a comprar 2 Y nos quedamos Con no sé cuánto dinero Voy a comprar algo más ¿Qué es esto? Propulsores A ver Ah, el cubo El cubo Vale Un cubo Eh ¿Por qué no me descuenta el dinero? Tengo que comprarlo aquí Ah, vale Precio de total 155 Me voy a quedar con 69 dólares Aquí, como no sé lo que hice Lo voy a quedar Con 69 dólares Pues Vale Estoy Jodido Y esto se supone Que lo tengo ya En la cubeta Ah, vale Me lo dejan aquí Es esto, ¿no? Sí Joder Mierda Dice Si no hay vendedor ni nada Lo pide haber llevado tranquilamente Dice No hay ni dinero De todas formas Por aquí Por el pueblo No hay ni tirri Vale Ya tengo Se queda tieso Para arriba Vale Coño Eh Vamos a coger esto Echamos ahí El cubo Son las 10 de la mañana Yo sin desayunar Y ya Y me voy a poner a coger oro Madre mía Mal se ve con esto A ver Eh No te colocas bien Ahí se caerá Joder A ver Métete ahí Vale Pues me parece que ya podemos irnos Pero a la Aquí Ah, vale A ver Don de leches Tenemos que ir Estamos aquí Hemos venido de allí atrás Así que será para adelante Para adelante no El don del banco Y para abajo Bueno, por aquí Por aquí ¿Qué será? Por ahí Por ahí Por acá Por aquí A la derecha Ah, vale Por este camino Se ha escuchado el audio Como que se cortaba Vale Y ahora es Pues todo el camino Recto Aquí a la izquierda Aquí hay que meterse a la izquierda Vamos a ver El primer giro A la izquierda A ver Por aquí Recto Si no me equivoco No Mira por Mira por ahí Bueno, no pasa nada Como no Creo que haya trenes Por aquí Vamos a irnos por aquí Cargando ¿Y esto es mi mina ya? No Tengo que pasar Toda esta ciudad O sea Por aquí La primera a la izquierda Magnetita Y luego a la izquierda Vale Vale Ahora al fondo A la izquierda Como esto sea una planta De lavado Y todo esto No sé que coño será Y ahora a la izquierda Por el camino Si me notáis la voz Un poquito tocada Es que llevo Cuatro días malos Pero bueno A ver si ya Se me pasa La maldita grip esta Madre mía Normal que llevo Un 4x4 de estos Un 4x4 Una furgoneta De esta Una ranchera ¿Cómo se llama? Vale Ahora por la derecha Por la derecha Joder Que susto Me ha dado el cuervo Esto en mi A ver Ah no Para arriba Esto es La tienda Vale Hemos llegado a la tienda De campaña A nuestra A nuestra caravana Y aquí ¿Qué hace? Ve a dormir Amanecer Hora Y atrás Vale Dormir no Hay que ir a sacar oro Y aquí Y al coño Vale Me imagino que Todas estas cosas Serán para el tema De Ah mira La batea Esta ¿Cómo se llame? Mochila El cubo ¿Esto qué es? Transporte bloqueado El banco Ya no ¿Esto dónde está? Trabajador bloqueado Y todo esto Nada Vale ¿Y dónde Me puedo poner Al coger El oro? Tiene que ser En el agua Gol Opa Ah mira Este es el sitio Para acabar Aquí es donde Hay que poner Las cosas Vamos a ver Primero Tendré que poner La cosa Esta grande No sé Cómo se llama Uy Qué mal se ve esto Para acá Vale Mira Aquí sale una cosa amarilla Vale Perfecto Vale O sea que es aquí En el río Donde tengo que Y todo esto En la tierra Que puedo Que puedo sacar Pues si se me ha No ve esto Pero qué estafa Vaya mierda De parcela Que he alquilado Vaya tela Bueno Vamos a montar El cacharro este Esto no es Ah mira Esto se abre Vamos a montar El cacharro este Para Ah vale Que esto será Luego para Limpiarlo Vale Vamos a poner Las alfombrillas Ahí sí Claro Eso de ahí Será Donde se echa La tierra Y el agua Ah vale Ya sé Para lo que es El extensor El extensor Es para ponérselo Delante De De esto De aquí Vale El extensor Será para Alargar Esto más Para tener Más 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 alfombrillas Para poder sacar Más oro Vale 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 Lo que pasa que Claro Con 69 De dinero Si tengo esto Alquilado No me acuerdo Ni cuánto Me va a costar Vamos a coger El cubo Yo puedo sacar De aquí Aquí será Para montar Otra historia Uy Este terreno Me gusta más Mira lo que ha salido De ahí Me había fijado Uno No Dos Ah vale Esto es que Se pueden poner Hasta cuatro Imagino Cuando se ponga El extensor Se podrán poner Estas dos De aquí Y ahora mismo Tenemos estas Dos Y esto Será El agua Yo no voy al perro Llorando Vale Eh Voy a Esto se puede coger Si Vale Esto me lo voy a llevar Y lo voy a poner Por allí cerca Para no tener Que estar viniendo Hasta aquí Para poder sacar El oro Ahí Y el plato Este O lo que sea Esto me imagino Que es lo más importante Porque es donde Donde hay que mover La gravilla Y coger Vale Ah vale Aquí será Para cuando Tenga Ya ahí La gravilla Y tal Eh Vale Como cojo Tierra El cubo A ver Vamos a mirar Un poquito Aquí ¿Cómo cojo yo Tierra De aquí Vale Vale chicos Ya he encontrado Como se coge La tierra Con la coma Se abre aquí Un pequeño menú Ahí tenemos Una linterna Una pala Y unos guantes Vale Y por lo que he visto Hay dos formas De hacerlo O Cogiendo la tierra De aquí Y echándola Aquí en el cubo Vale Aquí no se puede echar O directamente Echarlo aquí Vale Echarlo aquí Te sube un 10% Vale Si lo echamos en el cubo Eh Te sale mucho menos Por lo que sale muchísimo más rentable Echarlo aquí directamente También he visto que Luego tenemos que llenar El cubo de agua Y echarlo aquí dentro Para que Toda la tierra Caiga por ahí Y las pepitas de oro Se queden aquí Vale Y luego también Esto grande Hay que llenarlo de agua Y coger El plato este O la batea O como se llame Y Y Y que He pegado Aquí He pegado un vieja A esto Y moverlo Para Para que aparezcan Las pepitas Vale Así que nada Vamos a Llenarlo hasta el 100% Aquí 79 79 Aquí 79 Y no 80 79 Vale El 99 Venga Ahora hay que coger Agua del río ¿Veis? Y echarlo aquí ¿Veis por qué hay que poner Fijaros aquí Por eso decía lo de poner El extensor Mira, he visto una pepita de oro ¿No veis como caen todas las piedras? Pues posiblemente en esas piedras haya oro Entonces al poner otro extensor Pues tiene más posibilidad de De coger más piedras Vale También como veis Esto baja al 0% Y las alfombrillas están al 4% de la capacidad Vale Las podría sacar ahora mismo Y ver si hay oro Pero lo que voy a hacer Es coger más tierra Y que se llenen más ¿Veis que hay una pata o algo? El cubo El cubo lo tengo Reventadito al final A ver Vamos a poner el cubo Ahí Vale Voy a coger la tierra Y de este Aquí Lo que digo Voy a intentar subir Este porcentaje Lo máximo posible Yo creo que cuando Cuando esté sobre el 15% O el 20% Pues ya Incluso el 25% Haré la La batea Luego también me han comentado Que Que cuando tengas Vamos Cuando tengas las pepitas de oro Tienes que ir al herrero Y hay dos formas de venderlo O lo llevas al banco O el No Miento O lo llevas al herrero Y se lo vendes directamente O te hace un lingote de oro Claro Me imagino que para hacer un lingote Tendrás que tener Muchas soluzas de oro Igual es más grande O cualquier cosa Así que vale Ya está el 100% Como veis aquí Vamos a coger nuestro cubito Y Vamos A vaciarlo aquí A ver si sale alguna pepita Mira Una pepita había ahí Dos pepitas Vale Entonces perfecto Espero que esas pepitas No se estén perdiendo Y se estén yendo Otra vez al río Acabo de ver otra Otra Vale Uno Vale Perfecto Bueno Está en el 14% No lo podemos Poder cuadrar al 15% Así que ahora Según he visto esto Había que llenarlo de agua Agua limpita Limpita Esto lo vamos a poner Aquí Y el cubo Es donde se limpian Las esterillas Estas Las alfombrillas Así que He tirado esto Ah vale Si tiene agua Vale Ahora habrá que quitar esto Y remojarlas aquí Madre mía Pues no tiene mierda El cubo Vale Esta Y Esta Vale Gol del retriever Pobre Vale No veis Ya se ha quitado el porcentaje Por lo que ya está Aquí toda la tierra Y ahora Vale Esto se echa aquí Y esto ¿Cómo se baja esto? No, 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 no ¿Cómo se baja esto? Ah, vale Vale Con el click Se baja y se sube Entonces esto Vale Habrá que batearlo Mira Mira Ya estoy viendo una pepita de oro Y para cogerlo Era el contra El chip Ah, vale El chip Y una pepita de oro 0,031 onzas No sé si será mucho o poco Voy a batearlo esto otro poco más Madre mía No se ve el bateador Profesional Mira, mira, mira Como bateo Vale Yo creo que aquí Entre estas piedras No hay No hay ya nada Como Ah, hay que tirarlas aquí Vale Bueno, pues ya tenemos 0,30 O sea 0,031 onzas No tengo ni idea Si va a ser mucho o poco Pero Pero oye No está mal Vale Ya veo otra pepita Hemos dicho que para cogerlo Era el chip Ah, aquí El chip Vale 0,066 No sé si estas pepitas Eran grandes o poco Pero Como siga este ritmo No me pienso de perro Yo creo que aquí No hay nada más Queda aquí tierra Sí, supongo Queda para una O para dos Bateas O como se llame esto más Y el agua cambia de color Cuando mueves esto Vale Una pepita Está gorda 0,096 Vale Yo creo que aquí No hay más Vamos a probar Otro poco Por si acaso Vale Aquí no hay más Vale Vamos a echar Otra Yo creo que queda Otra más No Son Cuatro Cuatro bateadas Por cubo Bueno No está mal Vamos a La lista de agua Me estoy viendo ahí Una pepita Aquí está 0,123 onzas Aquí yo creo que tiene Las pepitas Porque hay piedras Más pequeñitas De esta forma Solamente voy a encontrar Una pepita Por batear ¿Pueden salir más? ¿O no va a estar? Aquí no hay más Creo que voy a hacer otra Otra bateada Sí Yo creo que me da tiempo Son las seis y media De la tarde Todavía pronto Así que Vamos a echar otra Otra de estas De todas formas La parcela La tengo alquilada No sé Cuándo Me lo van a cobrar Pero No sé cuánto Tengo que pagar Porque tengo 69 dólares No vaya a venir Aquí El cobrador Del frac Aquí a seguirme Lo mismo Me quedo sin un duro Y directamente Tengo que vender Todo el oro Me gustaría Pues eso Conseguir mucho oro Para poder hacer Un lingote Y que sea un lingote Pues Potente Para Al menos Una onza O Bueno Aunque una onza Yo creo que no es mucho Tampoco ¿Qué está Ahí está Aquí El perro Nadrando Vale Vale 3% O estoy llenando Más Aquí cerca del agua Que seguramente Cerca del agua No esté todo Loro Ya que si el oro Caía por la montaña Pues Debería estar Por aquí Más Esto tiene buena pinta Tiene buena pinta 50% 70% Yo sigo diciendo Que extender La La platea Esta O la máquina Esta Tiene que ser la leche Ya que Tendremos 4 alfondilla Más Tendremos el doble Póximamente Qué cansino El del Anuncio Este Ya sé que está lleno Si Lo estoy llenando Ueh Madre mía Qué bugazo Vale Estaría guapo Ponerlo ahí Que directamente Venga De la De la Cascada Esta A ver 50% Vale 7% Vamos a darle otro poquito más Son las 7 de la tarde Todavía De día Aunque no Te creas que ya Es muy de día Pero bueno Todavía se Todavía se ve Y como tengo el campamento Aquí al lado No sé si tendré que dormir O me puedo quedar sin dormir Y Y estar aquí todo el día Bateando Pero Dicen Mientras se vea Igual se pueden comprar focos Y demás Para poder estar por la noche Están los grillos ahí Chicos Tenía que decir Si tenéis algún consejo O algo Sobre el juego Escribimelo Por los comentarios Como os digo He visto Antes se dio un corte Para mirar Lo de Cómo sacar la pala He estado mirando Algunos vídeos Y Y por eso os digo Si tenéis algún consejo Lo que sea que darme Ya sabéis Me lo ponéis abajo En los comentarios Yo leo Todos los comentarios Y si puedo Os contesto Y si no Me lo podéis También decir por Twitter Lo vais a tener En la cajita De descripción Y como sabéis Pues aquí por Twitter Podréis hablar conmigo Si queréis cualquier cosita Pues por allí Me podéis encontrar ¿Cuánto va a estar? 10% Vale Vamos a intentar llegar A las 200 He visto una pepita A las 200 O sea A 0,2 onzas ¿Vale? Vamos a quitar Esto tenía agua Tiene agua Porque ya sí Que se está haciendo De noche Y no me gustaría No ver La batea Dejamos eso Lo ponemos Y Lo ponemos Vale Esto aquí Y a ver ¿Qué hay aquí? No se ve mucho Ya Voy a hacer más Despacio Por si acaso Creo que no quiero Tirar ninguna pepita Vale Hay una pepita Tengo como A 138 No me acuerdo Cuando Esta era pequeña ¿Vale? Creo que era 123 Lo que teníamos Vale Vale No se si Podría cogerlo Con este cubo Y volverlo a echar Ahí Tío Porque las Piedrecitas Que tiro ahí Igual Igual se ha quedado oro Y estoy tirando oro Pero bueno Lo sumergimos Una pepita Ahí 0,105 Me está saliendo Menos oro Voy a tener que subir El porcentaje Ese que os he dicho Antes Al 100% Para que me dé Porque las pepitas De antes Eras más grandes Puede ser que Que lo que os digo Que necesite Subirlo a 100% Las alfombrillas Estas dos Para que me dé Pepitas más grandes Porque la verdad Que me está dando Pepitas Muy pequeñas Hemos conseguido Antes En una batea 123 Me parece que es Vamos En las 4 Pasadas Por la batea Esta Como se llame Y nos ha dado 123 Pero al ritmo que vamos No lo conseguimos Ni de coña Bueno Igual No Tendría que ser Casi de 50 No Más de 50 A ver si queda aquí algo No Pues en esto Tengo que buscar La pepita Porque si no Tiene que ser por lo menos De 0,030 Para poder llegar Al 0,02 Y hacer un lingote Pero no las tengo yo Todas conmigo 0,015 De pepita Pero que ruina es esta Que ruina es esta Y esto ya no tengo más Bueno 0,186 Para ser el primer día No está mal Voy a dejar eso ahí Voy a ver si Aquí yo creo que Desde aquí no se puede fundir ¿No? No No Eso será La 13 No se puede hacer nada Vale Por aquí en el banco Existencias Vale El oro ha bajado Y ahora se ha vuelto a poner Vender Tus lingotes Vale Desde aquí podremos vender Los lingotes A ver si veo aquí Cuanto Se paga Gente de agua arriba Sucede la parcela 15 Cantidad de espera De oro 20 Ponte de agua La cascada Suciedad 10 Cantidad de espera De oro 15 Área de 1000 Provisión de alquiler 0,2 ¿Me tiene que pagar 200? ¿O cuánto es eso? Bueno No lo sé Ya me vendrá El préstamo Préstamo por ahora No lo voy a pedir Pero posiblemente Tengamos que Que pedir un préstamo Así que nada Yo creo que Lo voy a ir dejando por aquí Ya que son las 10 De la noche Tendré que dormir Tendré que ir Al herrero Aquí Tendré que ir aquí Al herrero Para poder Hacer un Un lingote Luego ir al banco Para venderlo Y a ver cuánto Cuánto dinerito nos da Así que nada Chicos Un gran like Por estas Pepitas Por estas 0,186 onzas Ya sabéis Que abajo vais a tener En la cajita de descripción Vais a tener mi twitter También tenéis aquí abajo El canal Para suscribiros Si no lo estáis Así que suscribiros Que gratis No os cobra nada Y nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao